Hola amigos soy Sonia Ortiz de Cocina El Natural, hoy les tengo tres opciones de ensaladas para esta navidad, si hacen clic en cada una de las fotos van a ir a dar al vídeo de esa receta, también encuentran las ligas de los vídeos en la caja de información si acaso el clic en la foto no funciona. Primero que nada está esta pasta fría navideña, es una ensalada deliciosa y además nos ayuda a darle de comer a mucha gente porque la pasta es muy rendidora y pues nos ayuda a llenar esas pancitas. En segunda opción tenemos una ensalada navideña de frutas muy clásica y muy sabrosa y por último esta ensalada de manzana y zanahoria muy saludable y deliciosa. Espero que disfruten alguna o todas estas opciones en familia les mando un abrazo, gracias, hasta la próxima.